Nos vamos ahora hacia un lugar mucho más feliz, como siempre es el escenario teatral. Son muy talentosos Darío Gersenbach, David Rubinstein, Federico Liss, Marcelo Ferrari, Patricio Aramburu. Todos ellos despliegan sus recursos actorales los domingos a las 9 de la noche allí en el Teatro Beckett, en la calle Guardia Vieja. La obra dirigida y también de su autoría, del gran Sergio Boris, la disfrutamos mucho, estuvimos con ellos, la gente de Viejo, Solo y Puto. Una cuarta temporada ahí en el Teatro Beckett y bueno, estamos teniendo mucha alegría también por hacerla, por seguir esta propuesta que inventamos entre todos. La forma de construcción acá es dos años de ensayo, construir una obra de la nada, hacemos unas funciones los domingos a las 9 en el Beckett. Y el 9 de mayo nos vamos a Bruselas a hacer cuatro funciones ahí al Kunstheim Festival. Dicen muchas veces que el arte de actuar tiene mucho que ver con jugar, jugás de lo lindo en la obra. Sí, la verdad que sí, que la pasamos muy bien todos, porque estamos ahí todo el tiempo, casi somos cinco actores y estamos todo el tiempo poniendo el cuerpo ahí, en un espacio que está buenísimo para actuar. Que bueno, ya la vieron, es como un laberinto de estanterías y medicamentos. ¿Cómo es construir el personaje que te toca ser? Y fue un gran desafío y lo es, pero siempre como la consigna fue, el punto de partida fue no parodiar al personaje, no reírse, sino que, bueno, es algo de lo que decía Sergio, el director, de que es un personaje más. Acá era, bueno, eso no, no, que no sea el tema y a su vez no parodiarlo. Buena recomendación, aparte de la de Gaby, ir a ver esta obra Viejo, Solo y Puto. Vamos a hacer una nueva pausa. A la vuelta, seguimos con más noticias aquí en Vision 7. No se vayan. Vamos a hacer una nueva pausa.